Hola, nos llamamos Diego y yo Jorge. ¿Qué ha visto? Hemos hecho un avión. ¿Cómo funciona? Pues hacemos este programa y luego, en este caso, le damos a la letra A y empieza a hacer lo que le mandamos. Y si le empinamos, empieza a arrancar el motor. Pero no suena porque el ordenador no tiene sonido. Vale, ahora no funciona y cuando lo inclinas, vale, y si lo inclinas al revés, soltaría otro ruido diferente, ¿no? Sí. Cuando lo paráis, pues va a parar.